Si creemos que todo es posible. Si pensamos que podemos cambiar nuestro entorno. Si conocemos y defendemos nuestros derechos. Si comprendemos que podemos compartir con los otros sin violencia. Si descubrimos que podemos ser promotores del buen trato. Si entendemos que somos sujetos de derechos. Seremos verdaderos ciudadanos. Y así construiremos un presente y un futuro mejor. SECODAB, 34 años elevando la esperanza.